Hey que tal amigos y amigos de musicografía, nuevamente los saludo a la distancia en esta ocasión voy a traerles mis comentarios acerca de toda la discografía de Behemoth este video es muy especial para mi ya que Behemoth fue mi banda favorita por muchísimos años a través de todos esos años yo recaude muchísima información ya que veía videos compartía con muchos amigos también el gusto en común por ellas así que cada que alguien sabía algo nuevo pues nos lo compartíamos especialmente en este video voy a agradecer a José Alaniz ya que él me brindó muchísima de esta información que yo les voy a presentar y como es muchísima información voy a tratar de hacer un resumen de todo lo que esta persona me brindó y pues para que sepan ahí unos datos curiosos o algo por el estilo Sventi Beat es el álbum más puro de black metal de Behemoth rips sobresalientes en el género, un ritmo muy fluido y muy al estilo de los años 90's la diferencia que yo noto aquellos años es la velocidad de las guitarras que era un poco más notable desde ese momento se veía que Behemoth tenía una idea clara de explotar la velocidad de los instrumentos que poco a poco fue perfeccionándolo Chrome es quizá el álbum que menos cariño le tengo y no me lo tomen a mal es un gran disco pero el que menos me llama la atención le he dado oportunidad de sobra y si bien los rips me gustan menos que el anterior si puedo notar la solidez con el que esta hecho solo es gusto personal que este sea el que menos cariño yo le tenga lo que si tengo que resaltar mucho en este disco es la calidad de los gritos que pega Nerga son totalmente desgarradoras y que si hacemos una comparación de una canción actual a una canción antigua sería difícil creer que es la misma persona el Pandemonic Incantations es donde empiezas a notar por donde va el camino de Behemoth siendo un black metal deciden meter más armonías en las guitarras o mejor dicho tal vez un poco más melódicas y la batería ni se diga es totalmente más brutal que los dos anteriores los cambios son constantes que quedan a la perfección aquí es donde puedo notar el comienzo de otra era de la banda siendo un black metal pero queriendo trascender con un sonido diferente y puedes notar el cambio en la canción The Past Is A Like A Funeral un sonido melódico pero aún teniendo esa fuerza que se les caracteriza pero es aquí donde me surge la duda que tanta evolución va a poder tener esta banda satánica sale al final de los años 90's y con ella una gran ola de canciones que hasta el día de hoy siguen formando parte del playlist el cambio de la voz de Nergal es algo muy notorio a mi parecer la quiera ser mucho más grave pero el sonido es donde sigue constante el cambio al escuchar las canciones como Lamb, The Cade of Therion o mi favorita de este álbum Chant for Eschaton 2000 al mencionar estas canciones y compararlos con los primeros discos es una diferencia realmente abismal siendo que Behemoth fue evolucionando más en sus instrumentos y en la voz y donde realmente siento que ya se venía a venir un cambio realmente grande aquí en su momento cuando era un fan aguerrido a la banda conocí a varios fans de estas distintas dos etapas los cuales estaban hasta el Grom o después de este donde pues bueno uno se quedaba meramente con el black metal que hizo Behemoth al principio en sus primeros álbumes y con estos nuevos que ya estaban progresando un poco más en los ritmos en lo melódico pero sin quitar su esencia que si lo puedo definir en una sola palabra desde el inicio de Behemoth sería rapidez Telemas 6 es el disco que más he escuchado de esta etapa tiene sonidos que realmente aprecio y me parecen realmente buenos y mucho más en la guitarra que es el instrumento que más le presto atención pero si debo destacar algo de este álbum y con el que finalicé el satánica hace la palabra rapidez ya en este álbum fue totalmente llevado a un extremo que para mí ya era demasiado bueno no solo en la batería las guitarras van muy bien acompañadas de una de las otras el bajo si bien es un instrumento poco valorado ahí está muy presente y principalmente por este disco yo conozco a Lister Crowley quien ha sido un referente con el vocalista para plasmar algunos de sus temas a obras musicales es aquí donde voy a tomarme el tiempo de explicarles algunas letras de sus canciones el video se va a hacer un poco largo pero quiero que quede el punto demasiado claro al finalizar el video y algo que me empezó a volar mucho la cabeza cuando escuchaba a Behemoth fueron sus letras caí en una corriente filosófica donde Nergal dejaba en claro sus influencias que traía en la canción Gerur Raja Nergal lo explica en su autobiografía es un himno a la expresión de nuestras necesidades estamos buscando la luz de la iluminación cuya aspiramos a encontrar por encima de nosotros y en nuestra vida para sentir el primitivo poder ardiente del hadith la luz que balanceamos es como un rayo que quema toda la ignorancia y la pereza se convierte en un doge de trueno un arma contra nuestros enemigos y los esclavos de la hipocresía ciega con esta breve explicación ahora si prosigo a explicar una parte de esta canción Gerur Raja lengua y ambiente del arte despierta con la fuerza de león consumido por el antiguo aliento rayo difactado de Ra envíame tus alas y devora todos los miedos que se crían ven y te invoco Gerur Raja Gerur Raja es una deidad mencionada por Alice Crowley en el libro de la ley y este es Zaurus y este verso habla básicamente de su despertar por el conjuro de la erección la piel se ilumina profundamente invoco tus nombres espíritus de tierra aplasta a los esclavos del perro de voluntad liberada este verso es simplemente el poder de Gaurus el cual es la revelación en contra de Dios que abre las puertas de la voluntad de cada persona y los esclavos aplastados se refiere a los cristianos Demigod es el disco con el que yo conozco esta banda y simplemente al momento de escuchar una canción fue donde quedé maravillado fue la primera banda de black metal que escuché y la segunda a la que he investigado un poco más en resumidas cuentas Demigod fue llevado a cabo en la gira del 2003 Nergal comenta en su autobiografía en una entrevista que estaba pasando por un mal momento de la cual logró sobresalir y se sentía más fuerte se sentía como un semidios esto se lleva a cabo en la creación de la portada del disco un semidios debe ser diferente a la forma del ser humano por eso mismo Nergal utiliza una máscara alas y costuras en el cuerpo que podrían dar a entender el renacimiento de su nuevo ser en su mano izquierda se le ve que tiene una monada jeroglífica creada por John Dee un antiguo ocultista y astrólogo del siglo XVI que por cierto Dee resumió en su descripción del glifo en uno de sus teoremas monádicos y dice lo siguiente es el deseo del sol y de la luna de esta monada que los elementos florezcan y en su proporción ordenaria se separen y eso se realizará mediante el calor del fuego igual en la punta de la zona se puede ver un águila en símbolo de la victoria tal vez de aquí en adelante el vídeo se alargue un poco pero vuelvo a insistir quiero dar a entender la evolución que vivió esta banda y cómo su música va un poco más allá de lo convencionario una banda muy inteligente y no sólo en cuestión de marketing que ahora ya todos conocemos sino un poco más allá en sus letras la primera canción que escuché fue Chul y por lo mismo que fue la primera que escuché siento que merecía una mención en este vídeo y para no alargarme mucho ya que hay una letra que me gusta más de este disco Nergal menciona que es una canción levecraftiana Chul en sumerio significa mal pero leída al revés Lux es una palabra en latín que significa luz la canción dice yo espacio infinito que es todo lo que consume he aquí estoy sin fin mi conciencia brilla universalmente sin consolidar por esa miserable dogma el infierno es la democracia aquí habla sobre su propia superioridad hablando de que el mismo espacio se consume se dice ser infinito cuya conciencia es superior sin embargo no puede consolidarse como un dogma el cristianismo y como la mayoría elige eso se vive en un infierno todas las cosas existen en mí yo no creo en nada para salvarme mi código firme y orgulloso no hay nada pero Dios en mí volvemos aquí al tema del teleísmo habla de ser uno mismo íntegro que no necesita creer en Dios para la salvación y que Dios está en nosotros mismos si aquí yo creo que veo un poco también un poco del labéismo aquí pero bueno pero si pudiera elegir una sola letra en este disco que a la que tengo que resaltar más es a la que todos conocemos que es Slave Scharzer Nergal menciona que el título de esta canción fue tomada del libro de Alistair Crowley El libro de la ley estas palabras invocan el poder de la individualidad que lucha contra el miedo y la opresión de la civilización occidental con todas sus tabúes, religiones fallidas e ídolos políticos que oprimen las estúpidas y enojadas masas Nergal dice que escribió esta canción en el año 2004 durante un viaje a Egipto pero la inspiración directa que tuvo fue al momento de hacer la invocación del dios Horus el 8 de abril exactamente 100 años después de que Crowley existió este mismo libro y si alguna vez te preguntaste qué significan estas palabras aquí te lo voy a decir pues bien el intro comienza con los esclavos servirán así como las coronas caen a medida de que el apocalipsis se acerca los esclavos servirán al ser inferiores la fuerza vital y los rivales no muertos basados en lo que dice Nergal habla sobre las personas de las masas que sirven a los demás y no son seres inferiores al no buscar la individualidad padre del terror entra en la torre por la galería del pasado catacumbas de la noche usando la explicación de Nergal se refiere a que el pasado es la causa del terror y la opresión actual el dios de la guerra pisotea toda debilidad este es tu día orgullo saca tu espada encendida y corta el cordón umbilical para liberarme de este sueño eterno aquí habla sobre destruir las debilidades de las personas al seguir a las masas y cortar todo el lazo que nos una a ellas y para liberarnos de estar siempre oprimidos con miedo e ignorantes este verso habla sobre destruir debilidades de las personas al seguir a las masas la lucha en contra de ellas y cortar el lazo que nos une a ellas para liberarnos de estar siempre oprimidos con miedo e ignorantes que este sería el sueño eterno los esclavos servirán habla pues de eso de las personas que están dentro de las masas y no quieren destacar y siempre servirán a alguien y estarán condenadas a eso siempre claramente muestra que el cristianismo nos oprime y nos controla y nosotros somos como sus perros sus esclavos al no poder liberarnos de ellos The Apostasy es el segundo disco de estas tres etapas que menos me gusta si bien hay otra breve pero destacada evolución de un disco a otro siento que no tiene elementos por las cuales considerarlo a la par o superior al de mi God esto lo digo meramente desde el gusto personal pero hubieron cuatro canciones que me gustaron de este disco las demás no fueron ni fu ni fa la verdad Apostasy simplemente cumple pero siempre lo he sentido como un preludio a lo que en verdad venía y para mi la culminación de esta siguiente evolución Evangelion fue lanzado en el 2009 y al contrario del anterior desde el minuto 1 este ya me tenía asegurado con un sonido frenético rápido con una velocidad que te hace querer gritar de emoción los riffs de guitarra aún más violentos que los anteriores la batería es excesivamente una embestida y debajo es simplemente una patada en los huevos y aunque algo se me había olvidado mencionarlo desde mi God siento que los coros de Orion y de Seth le vinieron muy bien a la banda acompañan yo creo que muy bien estas tres estas tres voces o bueno estas dos voces a la voz de Nergal con respecto a la imagen de la portada Nergal dice la imagen es de la gran ramera de Babilonia montada en la bestia de siete cabezas los santos se inclinan ante ella en adoración mientras que las tablas de los diez mandamientos están rotas a sus pies eso representa nuestra visión y la interpretación de la parábola del nuevo testamento donde la gran ramera de Babilonia es un símbolo de rebelión y resistencia en contra de Dios me fascinan las historias cuya fuente reside de la biblia y hemos utilizado el simbolismo bíblico junto con mi propia experiencia y perspectiva y nuestras letras o antiguas portadas el personaje principal de nuestra portada es un arquetipo de desobediencia individualismo autodeterminación y voluntad libre y sin restricciones la bestia de siete cabezas es mencionada en el libro de Daniel y el apocalipsis donde esa también tiene diez cuernos apocalipsis 12-3 entonces apareció otra señal en el cielo he aquí un gran dragón rojo que tiene siete cabezas y diez cuernos y sobre su cabeza había siete de ademas esta bestia representa a Satán su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra la gran ramera de Babilonia no es una persona en sí se interpreta como un traidor a Dios que sería la iglesia católica y con esto se abre una profecía que explicaré muy brevemente cada uno de los cuernos representa los reinos que existían en ese tiempo alamanes francos burgundios suevos vándalos visigodos sajones ostrogodos lombardos y érulos en Daniel 7-20-24 se dice que se derribaron tres cuernos estos serían los de érulos vándalos y los estrogodos que fueron destruidos en el año 439 y 538 después de Cristo y de ahí surgiría un cuerno pequeño y diferente al de los demás este representa al papa ya que en ese año el obispo justiniano fue nombrado papa y tenía el poder máximo dado a la iglesia católica en Apocalipsis 2-6 dice y la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada ahí por 1260 días al decir la mujer se refiere a la iglesia se da por entendido que el catolicismo no es la iglesia real y al decir días se refiere a los años lo de 1260 días se menciona en Daniel dos veces si sumamos el año 538 más el 1260 da 1798 año en el que el papa Pío IV es tomado prisionero por órdenes de Napoleón Nergal dice la canción He Who Breeds Pestilence es un reflejo de la libertad ilimitada y la autonomía de cada hombre este eto solo puede alcanzarse negando la existencia del ser superior comúnmente llamado Dios infligida ha sido la semilla de Eva sobre mí la herencia de Caín no se puede deshacer es mi rechazo es mi negación que se enardece con mortificaciones repulsivas trataron de privarme de mi odio de caos echaron mi cuerpo miserable en los ríos del purgatorio pues tal es una consecuencia de mi naturaleza angelical aborto de Dios y mi bien teleproso aquí comienza con la historia de Caín el hijo de Eva que mató a su hermano siendo el primer asesino y heredando la maldad en toda una nueva generación y se le compara con Jesús el cual sería el hijo de Dios y María busca abortarlo para evitar más desgracias en la tierra sucio con el miasma del hemisferio más sombrío los fuegos sin forma de Amenti comienzan a arder no es tan frenética como la discordia que se reproduce dentro de mí no tan frenético como el desorden que traeré el universo se drena así mi corazón esta tierra se hizo cansada y sin vida es el renacimiento de mi existencia rígida hay un futuro para mí más allá de las estrellas esto se refiere a cómo los seres humanos han destruido la tierra y la han hecho sin vida y completamente pálida el miasma es el vapor que sale de los cuerpos descompuestos denotando cómo está esta tierra al seguir a Dios por ello los humanos liberados traerán la revolución enviando a los humanos esclavos al inframundo el amendi pero el fuego del inframundo no es tan fuerte como lo que traerán los humanos liberados brindo por la desolación brindo por tu final monarca de los reinos desamparados o gran opositor de vida esto habla cómo los humanos liberados esperan la derrota de Dios al ser el gran opositor de la vida al ser el gran opositor de vida habernos abandonado y traer solo desgracias ófitas míos consuman la carne y viaban la sangre obtengan la comunión con mayor desgracia rechacen los beneficios de la eucaristía agudicen sus sentidos hasta que sus propios ojos puedan ver la interminable oscuridad no rehúsen a ser radiantes como la luz sean como los cometas que atraviesan los vastos cielos sean como los lobos rapaces con corazones sin ataduras ófitas era el nombre que se le daban a las sectas gnósticas que se desarrollaron alrededor del año 100 en Siria y en Egipto las cuales adoraban a la serpiente por haber dado el árbol de los conocimientos en este verso habla sobre la liberación total y la forma de conseguirlo rechazando a Dios y querer ser mucho más que los esclavos de este ser ó león ó serpiente ustedes que destruyen al destructor seres poderosos entre nosotros otra frase usada en las misas gnósticas aparecer en el libro 15 llamado del matrimonio místico y de la consumación de los elementos en Daimonos hay dos versos que me gustan demasiado uno de ellos es la guerra sea sostenida mi ascenso como fénix sin Dios nunca a la muerte me someteré ofreciendo únicamente la espada no la paz misericordia y cobrería extinta por dentro se refiere a la guerra contra Dios ya que ese no nos trae paz como dice Mateo 10 34 no penséis que vine a traer la paz a la tierra no vine a traer paz sino espada y aunque muestra misericordia realmente no lo hace por dentro por dentro solamente es un cobarde adoramos al sol adoramos a la luna se diseminan como ratas exaltado por encima de las estrellas de Dios se refiere a la adoración de Dionisio y al decir que estamos por encima de las estrellas de Dios se refiere a los ángeles las estrellas solo son una metáfora que se refiere a ellos y ya como último una canción que fue un preludio a lo que venía con esta banda la canción es de un poema de Tadeusz Misinski disculpen si lo si lo pronuncio mal pero Nergal dice Tadeusz Misinski es un poeta del periodo neorromántico cuyos escritos fueron influenciados fuertemente por el romanticismo oscuro y la ficción gótica romántica sus obras fueron inspiradas en la Gnosis y el fatalismo expresaron la creencia de que solo los individuos elegidos el superhumano pueden poseer almas y vida eterna en línea con los conceptos maníquios percibió al mundo como una guerra cíclica e indeterminada entre el bien y el mal en la que Lucifer es un aspecto o una emanación trágica de Dios yo soy el rey de los cometas cuyo espíritu en mi gira como el polvo del desierto en una etérea pirámide yo el trueno de las tormentas más tranquilo que una cripta puedo ocultar los cadáveres y abominaciones de mis tumbas este verso habla sobre Dios el cual sería el rey de los astros el sol el éter es una sustancia filosófica que llena todo el espacio después pasa a Satán que es el trueno de las tormentas la fuerza y la luz pero tranquilo y él es el que carga con las culpas de Dios al ocultar los cadáveres y las abominaciones las cuales son causadas por Dios pero atribuidas a Satán yo el abismo del arcoílis y espectros incapaz de llorar sobre mí mismo cual frío en vientos yo el abismo del arcoílis y espectros incapaz de llorar sobre mí mismo sobre las marchitas hierbas de la laguna yo soy el deseo de los volcanes pero en las tierras bajas fangosas el mar toca las arpas la congelación de las olas del paraíso y el sol que es mi enemigo se levanta adorando a Dios aquí habla como Satán está en la tierra sufriendo sin la capacidad de llorar en estado frío y marchito siendo luz pero en las tierras fangosas y desoladas y como el sol Dios se levanta siendo adorado por todos y él siendo olvidado en el video se muestran referencias claras de la enfermedad de Nergal que pues bueno esto ya todos lo conocemos así que omitamos todo este show y su proceso en ella video que fue grabado precisamente después de que él se recuperó y en él aparece una jovencita en la cama y siendo visitada por un sacerdote el cual ella no la acepta y parece Satán interpretado por Nergal que se une a la tierra y a la sangre de los humanos y se ve como la jovencita es tomada por Satán como lo fue Nergal al no dejarse caer en sus convicciones aún en los momentos más trágicos de su vida y como un datillo general pues en el video se pueden ver unos caballos que podrían ser alucinación o alusión a los cuatro jinetes del apocalipsis a mi ver a mi ver Evangelion cierra de una forma muy buena realmente buena pero con una sensación rara al momento de escuchar Lucifer ya que desentonaba un poco de todo el álbum pero precisamente cuando Nergal supera esta enfermedad hubo varias preguntas que me empecé a hacer en aquel entonces como superar Evangelion era una hay más en esta evolución después de los riffs melódicos rítmicos bien pensados y rápidos puede existir algo más este álbum refleja un cierto periodo en mi vida nuestra vida la vida que todavía está en curso define quién y qué somos y los extremos que somos miro este álbum como una suma la suma de las experiencias que cambian la vida que sin duda influyen la madurez de su música cuando lo miro asumiendo que es posible no me importaría que este fuera el último álbum de Behemoth tiene todo lo que siempre he querido con lograr con la banda y más no estoy diciendo esto para asustar a nuestros fans amigos o nosotros mismos pero dada la reciente experiencia de mi vida tenemos derecho a pensar eso si hoy es el último día de mi vida por lo que este álbum también puede ser el último disco que he grabado hemos trabajado duro durante 20 malditos años para poder lograrlo Nergal menciona que se encontraba en un vuelo hacia el Tusca Open Air en Helsinki y estaba sentado junto al típico hombre de negocios que comenzó a leer el libro El Economist o en inglés The Economist Nergal se quedó mirando y tuvo un momento de inspiración y le gritó inferno que estaba sentado en el asiento de enfrente tenemos el título tenemos el título del álbum y el resto del vuelo se la pasó con una sonrisa en el rostro y pues bueno el resto es historia de este álbum pero para ser honesto mi primera impresión al terminar de escuchar este álbum fue y esto que chingados es recuerdo perfectamente que cerré muy molesto la lap donde lo estaba escuchando y procedí a odiar el álbum no me gustó a la primera ni a la segunda y estoy casi seguro que ni a la tercera vez me gustó es hasta el año 2014 más o menos que deciden volver a México y le di una oportunidad más al álbum y efectivamente no me volvió a gustar pero hubo una canción que valoré demasiado y estuve traumado con ella un buen tiempo otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adorarés Nergal dice tanto el título como la última parte de estas letras se tomaron de Alistair Crowley en el libro de Zamek un ritual para la consecución del conocimiento y la conversación del santo ángel y de la guarda mientras lo componen Crowley se inspiró en un papiro gnóstico del cuarto siglo greco egipcio de un ritual de exorcismo este rito es conocido como Bornless Ritual pero su título correcto es The Headless Ritual la figura del ácefale es Dionisio el antiguo dios de la mitología griega que representa el caos y la locura la contraparte de Apolion que representa la paz y la belleza Dionisio toma la locura y se vuelve una bestia imparable cortándose su misma cabeza para así liberarse de la tiranía de los dioses obtener la libertad y proclamar un nuevo comienzo la canción inicia a que Falos villa a través de mí salida en la guerra ven en paz baja el sol apaga todas las estrellas permíteme quedarme en el esplendor de tu luz basados en lo anterior se refiere a que Dionisio que vendría siendo otra forma de Satán al ser enemigo de los dioses y el verso dice que Satán se manifiesta a través de nosotros e iniciamos la guerra en contra de Dios que sería el sol y contra todos los dioses las estrellas el no nacido cuando la oscuridad brilla que no se encuentran las lenguas que no se encuentran la luz el no nacido es el bornes ritual y basados en lo anterior es para obtener el conocimiento e iluminación que no encontrarás en los sacerdotes ni las personas o sea las lenguas ni con Dios ni con los santos en este caso la luz ahora vamos con la parte limpia de la canción o sea con el de las voces limpias o sol de serpiente y león la bestia que hace girar rápidamente un rayo engendrador de la vida tú que fluyes tú que vienes el adict del sol de Satán que hace su voluntad esto se refiere a Satán desde un comienzo al referirse como la serpiente y el león y lo pone a él como el creador de la vida tú errante padre de todos escúchame y haz que todos los espíritus se sujeten a mí entonces que todo espíritu del firmamento y el espacio sobre la tierra y los abismos en tierra firme y en el agua de torbellino de aire y de fuego corriendo y de cada hechizo y azote de Dios pueda ser obediente a mí aquí habla de cómo podemos dominar a Dios los dioses y los ángeles que en este caso serían los espíritus por medio de Satán grita en voz alta y gira la rueda o padre o Satán o sol se refiere a alabar el nombre de Satán y dejar que éste haga su obra muchos incluidos Juanma porque déjenles comento que a Juanma le gusta este disco me darán por esto pero no es un disco que realmente me agrade pero conforme pasan los años lo valoro más hoy a 10 años de su salida lo escucho con emoción de una nueva etapa de Behemoth pero ya no como evolución era algo nuevo tenían que volverse a arriesgar pero les funcionó claro que sí era algo nuevo tenían que volver a arriesgarse y me pregunté constantemente ¿les funcionó? y bueno pues creo que es obvio que les funcionó ya que tienen más seguidores a comparación de las últimas tres etapas pero esto ¿a qué costa? I love you at your darkest llegó en octubre del 2018 y si The Satanist fue raro este fue aún más raro canciones como God Equal Dog incluyendo un coro de niños una canción como Bart Sabell donde son seis minutos de lo mismo ya era suficiente me quedó claro que Behemoth buscaba llenar estadios en las cabezas de carteles en futuros años cuando las leyendas se fueran a retirar si es que se retiran algunas pero le apostaron a ser una banda más mainstream la merca que tienen cada vez es más absurda café calcetines tacitas de San Valentín con tu integrante favorito en un corazón ya era obvio el pinche giro que estaban teniendo estos güeyes que pues es respetable pero cuestionable ¿qué sigue? ¿un próximo Gene Simmons? ¿pero ahora con Nérgalo? ¿qué pedo? aunque si les tengo que admitir algo hay una canción en este deplorable disco que me gustó y para ser aún más honesto con ustedes entre en mi top 10 de la banda estrella de la mañana fósforo ¿cómo brillas en el ardiente emperio de arriba? paracletus ¿cómo me regocijo por tus apóstoles que se reúnen alrededor? porque tú eres el Cristo a quien se revela el infierno mora en lo profundo el limbo agita las células abajo el Sheol donde habita el odio al decir la estrella del mañana se refiere a Lucifer el término fósforo cuyo nombre mitológico es Eósforo se refiere a la estrella de la mañana o sea nuevamente Lucifer al decir el empírio se refiere al lugar en el cielo donde según términos bíblicos católicos es donde se encuentra Dios paracletus es una forma de llamar al Espíritu Santo por lo que la primera parte habla de Satán en el lugar de Dios con los nuevos apóstoles a su alrededor haciendo contraste con el infierno que este está abajo de este junto al Sheol que es un lugar donde las almas no cristianas permanecen salmo davidiano inverso recordemos que una forma de blasfemia es decir los rezos u oraciones católicas al revés por lo que leer los salmos del escrito del rey David es una forma de blasfemar en contra de Dios yo soy el que vive fue muerto y eme aquí estoy vivo para siempre aquí habla sobre Satán que fue muerto por Dios pero al momento de revivir ahora es inmortal aquí como un detalle adicional a la canción el título de la canción hace una referencia a Romano 5.8 donde Dios muestra su amor hacia nosotros que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros y de este versículo fue donde sacaron el título del álbum el último disco de la banda ha sido Opus contra Natura no los tengo ni como chingados se pronuncio y eso pero yo supongo que las V son U así como de repente suelen usar ellos las letras recordemos que en No Fire and The Void no usan la F usan una V entonces pues supongo que va más o menos así diciendo esto ni lo había escuchado después de la última decepción que tuve en 2018 pero a raíz de este vídeo tuve que hacerlo y fue lo esperado buena composición eso no se debe debatir o cuestionar porque creo que creo que Vegemot creo que Adam e Inferno componen bastante bien no veo donde le puedan dar batalla ahí pero pues para mí es un álbum aún más flojo que el anterior hubo ocasiones que nada más veían las pinches canciones para ver cuántas me faltaban para acabar no me gustó nada y al contrario de los últimos dos discos no hubo ni una sola canción que pudiera rescatar ni ni una sola letra que pudiera meter a este a este vídeo lo que debo aplaudir es su constante y buen manejo del producto audiovisual mostrado en cada uno de sus vídeos cada vez la verdad me sorprenden aún más que su vídeo anterior siento que Vegemot dio todo allá por el 2009 y con un destello de algo nuevo en el 2014 y si bien la evolución de bandas no es algo malo aquí aplaudo mucho a bandas como Emperor en no querer sacar algo nuevo puesto que su vocalista ya trae otras ondas en sus nuevos proyectos y por donde lo veas siempre habrá un fan de Vegemot en alguna de esas etapas ya nunca habrá un disco igual a los anteriores si Evangelion no suena igual que un Grom ahora no espero que los nuevos discos que estén por venir suenen a un Evangelion o un Demigod nos guste o no Vegemot seguirá por un largo tiempo aún así siempre agradeceré las horas que me pasaba investigando acerca de su historia ideología cada integrante y eso es lo que yo me llevo al final y no un mal sabor de boca como su último disco y no un mal sabor chicos